¡Suscríbete al canal! Por ti? Si Chulada de carco Uno de estos va a Guatemala Si manezalo Si Ahorita es que lo termines No me chance eso va a sacar Ahí lo vas a poner a la audie porque son de Dovella Te va a dar privilegio A ver No me pasas No me pasas A ver No me pasas Pero sin querer puedes ayudarnos aquí a acabar los caras Pero si, pero nunca lo aburrido ya vamos Ya que no hago ni verga Segundo don Miguel Ay me digo, armeme esta mierda, me doy algo así Puta me digo, ay me dejó tirado esa mierda, le valió verga No, era de, era de meterle cabecita y no Pero vos lo armaste de volada No, si solo me vi con el tipo Deja la llave adentro Así, a la parte del auto Adentro adonde? Ahí adentro acá, a eso no se laquea ¿Cómo se no loıran? Mhm M долларов Exacto No, no, no. No, no, no. No, no.